¡Muy buenas días, compañeros! ¡Soy bienvenido a un nuevo episodio de Mario! Habíamos llegado al mundo 7 y resulta que es un mundo de hielo, maldita sea. Vamos a ver la que nos van a liar aquí. Vale, vamos a ir primero haciendo este que tiene salida normal y secreta y vamos a ver qué tal. Vale, genial. Y por aquí nos va... Ahí. Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y esto, y casi me da. Vale, vale, la bola. Vale, quieto. Permesa. Ah, me la puedo comer, genial. Vale, me la he cargado bien. Y... volamos. A ver. Quieto. Quieto, hijo. Y no, me da, me da, me da, me da, me da. Perdí a Yoshi. Ah, perdí a Yoshi, maldita sea. Vale, aquí va a estar la salida. Aquí está la salida de seguro. Tiene pinta de que va a estar la salida. Vale. Ah, te di parte. Por aquí. Vale, le hemos dado. Cogemos nube. Aquí. Por aquí. Perfecto. Míralo, aquí está. Digo, tiene pinta de que aquí va a estar la salida. Vale, pues tenemos la salida secreta. Genial. Conseguimos la salida secreta que va directa al otro lado y hacemos un cuadrado manual y ahora vamos a por la salida normal. Venga, vamos a por la salida normal. Por aquí, por aquí, por aquí. Voy a matarlas a todas. Y aquí, 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 y aquí, y aquí. Vale. Y ahora por aquí. Y aquí. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Cuidado. Cuidado. Y. Este creo que disparaba. Avión es el que dispara. Cuidado. Vale, esta es la que me mató antes, así que ahora le voy a dar, tío. Vale, genial. Y, y por aquí. Y aquí es donde hemos llegado. Vale. Vale. Y, 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 y aquí. Y ahora aquí. Madre mía. ¿Qué de tortugas hay ahí? Pan. Pan. Y, pan. Todas. Hey, ahí está. Vale, aquí cae. Vale, no hay nada. Vale, hay algo. Espérate, no se cae ahí. No, que me da. Ah, es que, ah, maldita sea. Había venido por abajo. Vale. Pan, 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 pan. A ver. Vale. Por aquí, por aquí, y ahora aquí. Y ahora, venga ya, me maté. Es que hay que saltar por arriba, maldita sea. Hay que saltar por arriba y no por abajo. Vale, voy por la mitad. Venga, vamos. Vale, eso está aquí. Una seta aquí, perfecto. Y a ver, entramos. Por aquí. Cuidado, cuidado. Uf. Casi da lío, casi da lío, casi da lío. Y. Vale, entonces esta vez. Aquí, aquí, aquí. Y no. No. Vamos. Ahí, aquí y ahora. Ya está. Uf. Y salto y salto. Y. Y aquí. Y me da. Sabía que me daba. Uf. Salto, pero he llegado al final. Y creo que me va a dar seta. Vale, ahí está. Sí, seta para nosotros. Vale, por lo menos muy grande. Perfecto. Bueno, entonces ya está. La salida normal también hecha. Genial. Así que ahora vamos a por la otra parte de la ruta. Mmm, esa tiene salida secreta. Interesante. Vale, primero hay que hacer esta. Así que guardado manual. Entramos. Y. Super Koopa. Así que estos son grandes, ¿no? Al lado. Ahí. Aquí. Vale, genial. Y esto. Ahora la pluma. Ahí está. Vale, y vale. Vale, a ver. Esto hay que hacerlo. Ahí está. Te la comes y ya está. perfecto venga ya ¿por qué ya estás aquí? vale 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 que me da uff a ver ¡ah! me va a dar sabía que me daba sabía que me daba ¿dónde va? vale y vale todo va a saltar ahí está genial ahí estamos bien este me día justo cuando iba a coger la otra pluma me daba vamos ¿por qué salen tantos aquí? cuidado ahí está genial vale aquí 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 y la mitad vale venga vamos por la mitad genial ahí y la que me da no aquí y ahora ¡no! me dio al final maldita sea a ver aquí aquí y aquí vale bien uff vámonos no sé dónde voy no sé dónde voy no sé dónde voy no sé dónde voy perdía yo sí es que ya no sabía dónde iba eh cuidado vale vale me daba otra pluma aquí genial uy esto sube arriba esto sube arriba donde sea el tiempo no sé qué hay por aquí esto es para la moneda así que no me lanzo al estrellato me dio oh cuidado vale 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 calmados a ver calmado aquí calmado aquí ya está llegué 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 cojo la pluma bien y vale me saltó un montonazo de cosas yendo volando pero bueno por lo menos lo hemos conseguido hemos llegado voy con pluma y con la seta así que genial y ahora vamos al otro lado que hay que conseguir una salida secreta también venga vamos 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 vale bien aquí estamos perfecto a ver guardado manual y entramos yo creo que aquí está lo de comprar lo de conseguir las cosas a lo mejor así que vamos vale por aquí y te pongo vale pero genial y ahora aquí wow ahí vale vale recordemos que hay que buscar una salida secreta por aquí vale esto es solo la palamanera bueno pero hay que ir así está a ver hay que averiguar dónde está uff creí que me daba vale ahí está la llave vale si esa es la llave entonces hay que hacer esto aquí sí y aquí vale vale pero tengo la llave ah vamos vamos ah ahí está la llave hostia espero no matarme a ver ahí está uff es que encima hay que dejarse caer para cogerla eh cuidado vale dime que esto es para coger las cosas sí perfecto esto es para cogerlas bien entonces aquí y aquí y el Yoshi nuestro querido Yoshi y vámonos vale bien 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 vamos vamos bien vale entonces hay que hacer ya la salida normal pero ya podiendo coger aquí cosas ya esto es más tranquilo a ver me quitan a Yoshi me quitan a Yoshi me quitan a Yoshi oh cuidado vale bien hay otro más ahí juraría que había otro antes vale genial bien y bien la llave ya no la quiero vale no me da venga ya uff me da mátalo a ver aquí y aquí que cabrito como ha saltado he hecho el salto largo para llegar a donde estaba yo ahí está bien cuidado una P es la pia guau guau ahora aquí ahora aquí ahora aquí y ahora aquí que verdad salta buena salta uff madre mía ¿habéis visto qué pedazos altos hace? a ver coge disparo hombre ahora hostia esa de dónde ha caído es que esa no tengo ni idea de dónde ha caído en serio vale por aquí nada y cuidado me da me da me da me da me da a ver hay que ser para ir a algún lado a ver dónde va esto va esto era sólo para coger una moneda guau y esa sierra de dónde ha salido no fastidies me la han jugado me la han jugado bien jugada aquí me la han jugado y bien ¿cómo me la han podido jugar tanto? pero es que me la han jugado pero bien jugada madre mía y aquí y aquí y aquí vamos cuidado a ver ¡ah! mierda iba a hacer el salto y me he caído cuando iba a hacer el salto justo me he caído vale va por aquí va me dio a ver ahí perfecto paso por aquí aquí tiene que haber una sierra donde sea uepa otra más otra más otra más otra más hay que tener seguridad de poner tantas sierras aquí venga ya tiene que estar la salida por aquí porque si no ¡me matan! ya es que estaba viendo que no llegaba con el tiempo y digo el tiempo lo llevo justísimo uff vale conseguido madre mía madre mía uff ya cuando te queda tan poco tiempo ya no sabes qué hacer si salir corriendo o hacer ahí o qué vale vamos a coger cosas venga entramos a por cosas uff uff vale disparo pluma y un Yoshi a ver si esta vez si me quieren que dejar a Yoshi porque antes me lo han quitado venga vamos 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 aquí y aquí vale entonces guardado manual y a ver hacemos este nivel a ver qué pasa vale esta vez me lo han quedado no han sido manejos y me lo han quedado ahí perfecto este un globo vale un globo que tenía que haber cogido el globo para llegar donde sea vale no puedo ir con Yoshi tengo que ir con el globo tengo que ir con el globo hay que ir con el globo porque Yoshi no puede coger globos Yoshi no puede coger un globo así que no puede ir con él vale entonces tú aquí peñar y vosotros dos vale entonces hay que hacerlo así vale a ver bien bien esto va a ser complicado para mí ahora os lo digo ya que esto del globo va a ser complicado porque vamos a tener que ir con mucho nervio ahí haciendo vale ahí está el disparo genial este ahí este ahí y este ahí bueno entonces ahora vale por aquí vamos corre coge ese otro globo bien por aquí baja sube baja no llego al globo no llego no llego no llego no llego vale que se va 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 el globo lo cogí pero me dio ah lo he cogido pero me ha dado maldita sea uff pues complicado es muy complicado venga vamos vale a ver y y y y la he liado porque le he dado al globo sin querer es que le he dado al globo sin querer maldita sea a ver venga vamos yo creo que no es muy difícil a ver yo creo que me da tiempo para hacerlo pero no estoy seguro no lo he hecho mal del todo desde el otro lado a ver aquí entonces le damos a esta ahí está perfecto y venga ya jajaja venga ya he saltado mal vale a ver puedo hacerlo venga maldita sea y aquí y aquí y aquí ahí está bien cuidado ahora hay que bajar vamos venga dale genial para por aquí abajo que no te den un poco arriba un poco abajo cuidado vamos bien hay que coger este de aquí aquí abajo es imposible como le doy a ese sin que me mate tengo que pasar por el medio de las tortugas esas pasar por el medio de las tortugas tío eso es una pasada no podéis haberlo hecho de otra forma que haya que estar ahí maldita sea vale es que pasar por el medio de las tortugas es una pasada vale ahora no le he dado aquí y aquí vale ahí para abajo vamos venga le damos ahí para abajo para abajo para abajo es que hay que jugar con el medio justo para que no te den y eso es una pasada eh 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 quieto dale ahí ahí bien no es imposible es que es imposible es imposible porque me va a dar sí o sí estoy seguro de que ahí me dan a ver vamos encima la he liado aquí ahora encima aquí la lío vale a ver fuera bajamos la pluma uff y aquí y aquí vale muy bien hemos cumplido genial y y ahora por arriba todo casi me doy ahora por a cógela no es que no puede ser es que me mata a mí siempre como hago para pasar y que no me maten a ver céntrate por abajo me da por arriba también me dan es que no sé por dónde ir por dónde paso y que no me den no sé por dónde pasar y que no me den en serio estoy pensando de cómo hacerlo para que no me den cómo lo hago para que no me den a ver aquí aquí vale vámonos no es tan difícil creo pero uff hay que ajustarse justo para pasar por el medio pero hay que ir así a ver aquí no es que me da vale es imposible no sé por dónde ir para que no me dé y si voy rápido 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 y subo hacia arriba a ver a lo mejor yendo rápido y hacia arriba si consigo hacerlo vale ahí ahí y aquí y ahí bien rápido y hacia arriba yo creo que con rápido y hacia arriba lo hacemos vale a ver vale cógelo que te matas por ahí abajo cuidado por ahí vale aquí 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 ahí pasé bien vale abajo 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 no te dé no te dé no te dé coge el globo cógelo bien uff madre mía cuidado abajo he llegado uff que pasada esto no se acaba ahora digo no se acaba el globo me ha dado de tiempo de sobra vale 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 conseguí llegar genial más globo más globo ah no es un jose creí que me voy a dar más globo y me ha dado un jose no uff casi la lío casi la lío porque no hago el salto donde tenía que haberlo hecho vale calma maldito para mí genial poder volar con jose es genial cuidado adiós perdimos a jose ahora ya se la ha liado porque he perdido a jose maldita sea he perdido a jose tienes que hacer la otra parte en condiciones y luego encima tienes que hacer esto no me fastidies esto es una pasada vale aquí hay que llevase las plumas vale por aquí por aquí y por aquí vale y vale y entonces cogemos a jose porque hay que volar necesitamos la azul para volar vale genial genial y genial un guardado manual que ya vamos por la mitad he pasado lo de los globos y no quiero volver a hacer lo de los globos maldita sea vale fuera a ver que había aquí arriba es una pena y esto y aquí vale venga vamos a ver por arriba por abajo y bien vamos por abajo por arriba por abajo por arriba por abajo me estoy quedando sin me estoy quedando sin me he quedado sin ¿y cómo lo hago? no tengo suficiente no tengo suficiente para llegar maldita sea no no tengo suficiente para llegar con jose desde ahí no tengo suficiente con jose aquí hay algo no hay nada vale vamos quieto que no llego no llego porque josea aquí ya ha perdido no llego ni de coña aquí hay que hacerlo de otra forma tiene que haber otra forma para hacerlo pero ¿cómo? porque es que no llego no consigo llegar josea no llega desde ahí con todo esto hostia me he matado ahora vale ahora me he matado me he matado me he matado yo solo vale vamos a dar una cosa nos quedamos por aquí voy a pensar ¿cómo puedo llegar con josey desde allí? porque necesito el azul para volar necesitamos el azul para volar para luego poder llegar no sé es que no sé no sé bien cómo hacerlo bueno chicos espero os haya gustado el episodio de hoy ya sabes dejadme like comentarios lo que queráis suscríbete canal sobre el sitio para no perderos nada espero veros en el siguiente episodio hasta luego para no perderos nada Gracias por ver el video.